Que no puedo escuchar A mí me toca a bailar A mí me toca a bailar Si me toca a bailar Sigo bailando sin ti Yo casi me sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Yo casi me sigo bailando sin ti Dime que tú me quieres Que no puedo escuchar A mí me toca a bailar A mí me toca a bailar Si me toca a bailar Sigo bailando sin ti Yo casi me sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Yo casi me sigo bailando sin ti Dime que tú me quieres Y dime que tú me quieres Que no puedo escuchar A mí me toca a bailar A mí me toca a bailar Si me toca a bailar Sigo bailando sin ti Yo casi me sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti Yo casi me sigo bailando sin ti Dime que tú me quieres Yo casi me quieres Y dime que tú me quieres Que no puedo escuchar A mí me toca a bailar A mí me toca a bailar Si me toca a bailar Sigo bailando sin ti Yo casi me sigo bailando sin ti Sigo bailando sin ti